Si quieres hacer este personaje, quédate para verlo. Para esta manualidad precisaremos varios trozos de alambre, 5 tapas de planta de diente y un caño. Este lo saque de un lavarropa en desuso. Con un destornillador vamos a perforar las tapas. Con una tijera de perro, ya que es de la tijera de perro. Seleccionemos la tijera de perro. Con el destornillador vamos a perforar las tapas en tu plaza. Seleccionemos la tijera de perro. Seleccionemos la tijera de perro. Con una tijera vamos a cortar el caño así esta manera. Ahora vamos a cortar lo que van a ser las piernas y los brazos y también el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito arriba